Bueno, pues ya estamos aquí de inicio con este noticiero de Cipse Deportes. Mi estimado Diego Díaz Marín, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Alejandro Torre, un gusto saludarte como siempre, pues a darle con la información deportiva más que nada del béisbol. Vamos a platicar un poco de lo que fue la semana número 4 de la Liga Meridiana, Alejandro. La semana número 4 que viene con cosas bien interesantes, así que de una vez vamos a empezar con esto que nos tienes preparado, mi estimado Diego Díaz, porque ya está listo este reporte de lo que sucedió en esta jornada. Número 4 de la Liga Meridiana, en el campo Manuel Oriade para captar un imparable de José Cerón, dejó tendidos en el terreno a los Diablos de la Bojorquez para que los otros los lleven. La victoria 5, cadenas por 4, el triunfo fue para José Quintal y la derrota correspondió para Manuel Gómez. Mientras que en el partido número 2, los Diablos se desquitaron al vencer a los otros 8, cadenas por 4. El triunfo se lo llevó Ernesto Muert con relevos, de Manuel Gómez y Alan Ramírez, mientras que el derrotado fue el zurdo Cándido de Jesús con relevos, de Mario Figueroa, Abraham Dula, José Quintal y Cleiber Alcocer. Mientras que en otra serie los senadores vencieron 12, cadenas por 1, a los constructores de Cordomex en el campo de la Morreros con otra gran actuación del derecho, José Miguel Piña, que ponchó a 9 y obtuvo su cuarta victoria de la temporada. Los senadores se llevaron el triunfo, comandados por Jesús García, que se fue para la calle. Le siguieron a Piña en el montículo, Ebet Núñez y Alfredo Chandra, derrota. Fue para Alberto Gómez con relevo de Jorge Rivera. Mientras que en el juego número 2, en partido que se definió en 10 episodios, los senadores vencieron nuevamente a los constructores de Cordomex, 12, cadenas por 9, un triplete. Derrige el pantojo con la casa llena. En el décimo episodio definió el partido, la victoria se la llevó. Jafet Canto en labor de relevo y el derrotado, también en labor de relevo, fue Carlos Pech y Jesús García volvió a conectar para la calle. Y en gran partido en el campo de la Dolores Otero, los azulejos superaron apretadamente a los Rockies de Cauquel 8, cadenas por 7, la victoria se la llevó el abridor Ismael El Macanaki, Castillo con relevos, de Carlos Sánchez, Leva Costa y salvamento, de Cristo Ferreira, el derrotado. Fue Yair Pérez el que le siguieron en el montículo, Sergio Chubil, Alfredo Manzanero y Wilfred Grajales. Para el juego número 2 en el campo de Cauquel, a punta de Leñazos, los azulejos, volvieron a vencer a los Rockies ahora con pisada de 17, cadenas por 3, 14 imparables. Desató la artillería emplumada, incluyendo 5 para la calle, Arturo Puerto y José Maderas. Se volaron la barda en par de ocasiones cada uno. El triunfo fue para Aviv Mérida y Gerardo Ramírez salió con la dedota. Tremenda actividad de juego de pelota. Así es Alejandro y para destacar tanto en el picheo que José Miguel Piña sigue intransitable, llegó a su cuarta victoria. Como todas las temporadas. Y de la gente joven, hubo también a la hora de la ofensiva, hubo gente destacada como José Cerón que definió el partido del sábado en Pacatún. Además de que dio Jóndon, conectó el hit que dejó en el terreno a los Diablos de la Bojorquez y por parte de los azulejos, Arturo Puerto que dio dos cuadrangulares en el partido del domingo y hubo entrevistas por parte de Andrés Novello Basulto con Rígel Pantoja que decidió el juego. Vamos de una vez. Inesperado ese batazo. Sí, realmente me sentí un poco mejor porque el turno anterior me iba por esa pichada. La estuve buscando para hacer el buen contacto y gracias a Dios salió bien. Oye Rígel, bueno los senadores siete victorias ya y solo una derrota. Parecen invencibles. ¿Cómo está el ambiente con los senadores? Porque parecen un equipo de grandes ligas. No, el ambiente está muy agradable. Hay convivencia entre todos los compañeros. Nos llevamos bien, la armonía. Lo que nos está ayudando es que no hemos dejado caer todas las entradas. Hemos estado luchando, luchando y creo que ese es el éxito para que nos des bien las cosas. ¿Cuál crees que sea la clave, el bateo o el picheo? En ambos. Tanto en bateo o picheo yo siento que la armonía del equipo nos está dando un buen resultado. ¿Cómo ves el balance del equipo hasta esta cuarta semana? Pues mira, me gusta mucho el accionar del equipo. Necesitamos, es visible unos ajustes en picheo, pero lo ofensiva ni qué decir, ¿no? Han respondido los muchachos. Estamos confiados que vamos a seguir así, haciendo unos ajustes. Vamos a redondir el equipo y sacamos resultados positivos como el de hoy. Oye, ¿y qué fue lo que pasó? Porque reclamó Rubén Rosado un bateador. Nosotros teníamos una alineación, pero al final le cuentas el resultado que el manager de ellos y el umpire tenía otra alineación. Es correcto, se hacen cuatro lineups para cada juego. Copiando los lineups hubo un cambio de jugadores en turno. En un lineup iba uno antes que el otro y viceversa. Eso fue lo que ellos contestaban. Oye, ¿y hasta el momento planeas hacer un cambio de jugadores? ¿Alguno que desees que digas, no, no está resultando, pero pues yo voy a traer a otro? No, no, todos los muchachos están fajados. Nada más este se ha visto muy visible en los resultados de los partidos que necesitamos otro pitcher de confianza. Probablemente por ahí habría un ajuste, pero lo estamos analizando todavía. No es más complejo. Pues ahí está, estos overazos que ahí están platicándonos de esta jornada de la Meridiana. Sí, las palabras de Rígel Pantoja, de Osvaldo Verdugo, que ahí va con los azulejos de la Dolores Otero. Sí, la gente está yendo a la Dolores Otero, al dejar de estar ahí las últimas dos semanas y se está identificando con esta. Es buena plaza. Es buena plaza, 100% de Dolores, de las más tradicionales en Mérida. Pero además de muchos años. Así es. Con muchísimos años. Tanto la Dolores como Pacatún, sabemos esa tradición y ese arraigo que tienen con el béisbol. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando transmitían allá, por ejemplo, Javidito Peña, estaba allá Jorge Blanco, gente que ha transmitido durante muchos años el béisbol y que sigue esta gente en esos campos de pelotas.